Tú escuchas Voz Deportiva Hola, hola, ¿qué tal? A toda la gente de Voz Deportiva 19,9 minutos Estamos ya al aire por la 92.5 Bonita FM y también por la señal online BonitaFM.cl Estamos aquí ya nuevamente para este nuevo capítulo A puertas de lo que va a ser un amistoso de la selección frente a Polonia También tenemos este movimiento en el mercado de pases con el tema precisamente de Quién va a ser el próximo técnico de O'Higgins de Rancagua Entre otras noticias que han ido surgiendo con el transcurso de la jornada Pero para el día de hoy y para hablar de todo esto Estamos aquí muy bien acompañados de Don Juan Andrade Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me costó llegar porque me anduve extrañando el camino Había mucho humo ¿Por qué, Juan? No, yo pensé que había un incendio, no había humo nomás, es humo futbolero Mucho humo, ya... Estamos en época, pero fíjate que lo más importante Bueno, O'Higgins no ha dado muchas luces de quién puede ser Un termetismo por ahí se... Sí, el próximo conductor técnico Lo voy a decir al tiro Yo cualquiera menos Nico Díez Sí, lo comentó usted... Me cargan los mentirosos Y él cuando se fue de O'Higgins se fue con una mentira Se fue con una mentira monumental Y eso, los hombres buenos, los hombres de verdad No actúan así en la vida Entonces yo no tengo por qué creerle Lo que... Lo vuelvo a escuchar No tengo por qué creerle Entonces... Para la gente, Juan, que nos está escuchando Que quizás todavía no... O no se acuerda mucho Claro, para refrescar un poco la memoria ¿Cómo fue el episodio aquel? Lo que yo guardo O sea, él les puso razones personales Para que poco menos que iba a dejar el fútbol Porque tenía una situación familiar Claro, que podía ser entendible Claro Yo, O'Higgins Un poco en premio Todo el tiempo que había jugado en O'Higgins Debo consignarlo A mí nunca me gustó Siendo... A ver No me gustó Por lo mismo que no me gustaba mucho Ramón Fernández ¿Por qué? ¿Intermitencia? A ver El balón llegaba a los pies del Nico Ajá Y ya se acababa la sorpresa O sea, el tenerlo Jugar hacia atrás Y a los costados De mucha movilidad Es cierto No era un mal jugador Pero... Pero no... A mí, lo particular Nunca me agradó mucho Ya ¿Ya? Pero... Pero... La molestia Que me hizo recordar Cuando lo empezaba a nombrar No tiene que ver con su rendimiento futbolístico Tiene que ver con la persona Ya ¿Ya? Porque, claro, o sea De ahí nace la... Imagínense si pasa algo similar en... Siendo un eventual director técnico de O'Higgins Claro, él era el jugador titular en O'Higgins Y los dirigentes de O'Higgins Creyeron en él Y después se encontraron con la sorpresa Que no era tan así como él decía Y que tenía equipo en Argentina Y que tenía equipo en Argentina Y se fue para allá a eso Entonces... Es como si en algún minuto A mí me hubiesen dicho que... Que Gutiérrez Volvía a jugar... Estamos hablando del goleador, ¿cierto? ¿Cuánto era el nombre de... Gutiérrez era el que se jugó a Santiago Guant Pero que se fue primero a la U de Chile Enzo Gutiérrez Enzo Gutiérrez Es lo mismo Diría lo mismo Pero exactamente lo mismo En la segunda ecuatoriana Claro Que... Que si me dijeran que Enzo Gutiérrez Viene O'Higgins Yo... Expresaría la misma molestia Digamos ¿Ya? Porque... Ahí es cierto El técnico que ahora dirige La selección nacional Tuvo un grado de responsabilidad Pero el jugador Tenría que haberse arrestado ¿Ah? Mira, algunos antecedentes En este caso De uno de los directores técnicos Que suena Con fuerza En O'Higgins Nicolás Díez Fue campeón de la Copa Sudamericana Con la U Siendo ayudante técnico De Jorge Zapaoli En el 2011 También estuvo La selección chilena Con Jorge Zapaoli Donde fue parte Del equipo que... Del equipo técnico El staff técnico Que pudo levantar La primera Copa América Para la selección En O'Higgins Estuvo entre el año 2006 Al 2008 Y también tuvo pasos Por Everton de Viña Estoy hablando como jugador Por Everton de Viña del Mar Entre 2004 y 2006 Y se retiró Eñublense En el año 2011 Eso es al menos Parte de De este currículum ¿De O'Higgins a qué equipo se fue? ¿Te aparece ahí? No, acá De O'Higgins Los nombres que suenan Como en esta postura ¿No? De no tener experiencia En la banca técnica Que vendría siendo Uclesic Y también El Nico Díez Pero La última experiencia Por lo menos Del Nico Díez Fue siendo ayudante técnico De BKHC En defensa y justicia Así que Eso por lo menos Son Y tampoco Es que Le haya Tenido un proceso Muy exitoso En ese sentido Así que Nuevamente sería una apuesta Una apuesta En este caso Ahora Si lo pones al lado De Mariano Por supuesto Que Nico Tiene un poco más Que mostrar O sea Porque Como técnico Mariano Ah Pensé que decía Mariano Soso No, no Si el otro está afuera Ya Claro Porque en este caso Esta Mariano Soso Tenía más Más currículum Que No, pues Se tenía Tenía Pero Pero esto sería Por mi parte muy O sea De todo muy arriesgado Nuevamente apostar Por estos dos nombres Y nuevamente Habla de De cómo se está Buscando En este caso Nuevamente otro técnico Y que de llegar Nuevamente El objetivo Creo que se Se dedicaría A mantenerse A mí No me vengan Con el cuento Que se va a reducir El El presupuesto Que está bien Que lo hagan Pero no me van a decir Que van a contratar Un principiante Por la reducción De Por ahí se habló Del tema de los dólares Que está complicando Mira Yo No fue No estaba contigo En el programa Cuando decía Que en la B Hay técnicos Que le podrían ser útil A O'Higgins Si Estaba conmigo Ah ya Con Erwin Durán Hoy día Hoy día juega Puerto Montt Con Copiapó Erwin Durán Es el técnico De Puerto Montt Pero conoce El paño O sea En todos los equipos Que le ha estado Equipos modestos No estaban los aspirantes Al título Y siempre ha estado En la pelea Logra sacarle Rendimiento De buen juego Entonces Esos técnicos De repente Hay que decir Bueno Y por qué no Por qué no apostar A un técnico chileno Es que O'Higgins Tiene una larga historia De fracasos Con técnico argentino Claro Y el último chileno Que fue Cheito Ramírez Que lo trajeron Ya cuando O'Higgins Estaba ahí Estaba palaca Al menos el día de hoy Sí Porque los técnicos Nacionales Se han validado Es cierto En Colo Colo Salió campeón Quintero Pero con presupuesto Tres o cuatro veces Más alto Que los que Les siguieron atrás O sea Eso también Uno tiene que validar El trabajo De esa gente Porque Quintero Pedía y pedía Y le traían jugadores De buen nivel Y los demás equipos Con lo que deja la ola Armaron planteles Competitivos Y que los técnicos A cargo de esos equipos Demostraron que sí Con menos se podía hacer Mucho más que lo que hizo O'Higgins O'Higgins Armó equipo Cuando quedaban seis fechas Todo ese tiempo Se demoró Soso Ahora Si va a la Chile No creo que en la Chile Lo esperen veinticuatro fechas Para que funcione Y si funciona A mí no me incomoda Que los equipos grandes Anden bien Porque le dan sabor Que el campeonato Lo requiere Pero También O'Higgins Debería pensar un poco Que no Que en Chile Que hay técnicos nacionales Que les pueden servir Y en la B Y en la B Hay muchos jugadores Que podrían estar en O'Higgins Pero ¿Quién De O'Higgins Sigue la B? Nadie O sea Por lo visto Y por los refuerzos Que traen Y en eso coinció Juan Porque en la B Se ve muy buen fútbol Y con jugadores Bastante Talentosos En este sentido Es cosa De ponerse a mirar Incluso la propia liguilla De jugar Que están en Copiapod Del mismo caso De Cobreloa Ni hablar de lo que pasó Bueno Magallanes Con más experiencia En este caso Mira Aquí nos está comentando Juan Luis Martínez Abarca Que nos comenta Hola Nico ¿Cómo está? ¿Cómo está? La carrera Solo como ET principal De Nico 10 Fue una experiencia Con la sub-20 De Argentina Y tres fechas En defensa y justicia Que no perdió No perdió en defensa y justicia Pero realmente Cero experiencia Como ET principal Y ojo Que Jaime García No ha renovado Coñublense Y ojo Porque supe Que la U Entrevistó a la Riera Ojalá firme Y así podamos tener Los seis puntos fijos En el año Ahí Coincido también Pero La Riera Bueno La Riera Es un poco como López La Riera Estaba en Peñarol ahora Y le fue muy bien Es que el técnico Llega a decir O sea Pero en Peñarol Compite solo Con la cena Sí Los demás participan Nomás O sea O es Peñarol O es nacional Rara vez Puede que gane el tiburón El pescado blanco No sé Equipo que no conoce nadie Recuerdo Que la Sacolonia Sí Claro Pero viste la cancha Donde jugaban La cancha El hoyo Es más presentable Entonces Ahí hay dos equipos Que luchan Por ser los mejores Pero que además Los uruguayos No están ni ahí Si ellos Le sirven exportar Ellos exportan Nomás Campeón con Peñarol Chao Fuera Yo Y el tema Jaime García No hay que No hay que ser muy brujo Para entender Que ahora él Tiene la posibilidad De ir a una competencia Internacional Y seguramente Está pidiendo Primero Mejoramiento para él Pero yo creo Conociéndolo Como se maneja Ese hombre Lo poco que uno sabe Por la prensa Por lo que lee Y escucha de él Que también está pidiendo Que New Lens Haga un esfuerzo Para Para armar Para no ser comparsa Y caemos En lo que siempre Conversamos acá Todos quieren Llegar a una competencia Internacional Pero los dirigentes Quieren la plata fresca Pero no quieren invertir Porque Nada te garantiza Que Que vaya a pasar De ronda Y que se va a justificar Esa plata Los de Magallanes Y además que Diría uno Que incluso Es más difícil Competir En Copa Sudamericana Que en Copa Libertadores Porque en Copa Libertadores Por lo menos En fase de grupos De los cuatro que hay Tres te van a Seguir en una En una Te van a seguir el paso En una Copa Internacional Y vas a tener Y no vas a tener Partido Más partidos local Claro Ya entonces La recaudación Puede ser importante Puede que consigan Mejores sponsors Claro Pero Pero el fútbol nacional En este minuto No está Para atraer jugadores De cierta jerarquía Que potencien un plantel Porque además No solo tienes que potenciar En determinados puestos Sino que Tienes que Necesariamente Mejorar a todo el plantel En sus remuneraciones Y esos tres millones de dólares Se te pueden ir rápido Y después quedas Con una salida mensual En remuneraciones altísimas Y si andas mal Claro Ahí tienes el caso Coquimbo El más fresco De todos Esa es como La representación Máxima De lo que fue Pero en ese momento Un Coquimbo Que competía En un formato De De A muerto O sea De partidos de ida y vuelta No en el formato De ahora Mucho más complicado Y que le fue Muy bien Si ahora es complicado Porque pasa Solo uno Solo uno O sea Pueden haber equipos Que ya en la segunda Tercera fecha No tengan ninguna opción Y van a tener que seguir Todo el año Claro Si los contratos Son por uno Y algunos Por dos años Claro Y Ese es el caso Por lo menos De Bueno En Newblance Con el tema Que usted dio De 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 Jaime García Bueno Ya cuando son las 19 con 22 Nos vamos a un breve alto Y volveremos nuevamente Con más Voz Deportiva Tú me escuchas Voz Deportiva 19 con 26 minutos Estamos nuevamente Acá en Voz Deportiva En la mitad Del mes 15 De noviembre Ya donde Muchos ya han comenzado A A decorar Con el espíritu Navideño Lleno ya Juan ¿Cómo son en su casa Para este tipo De fiestas? ¿Son buenos para decorar? ¿Les gusta? Bueno Si Pero ya Ya no hay niños Y a mí la Navidad Me gusta y mucho A mí también Me gusta más que el Año Nuevo De verdad Es que la Navidad Aparte Significa un contexto De juntar familia Juntar familia Claro Se vive Desde hace mucho O sea Me refiero a Con mesa de anticipación Pero El Año Nuevo Es como pasa la Navidad Y cinco días Y Y estamos pensando En Y el comercio Está muy preocupado De lo que va a ser Esta Navidad De hecho Grandes empresas Ni siquiera Compraron mercadería Van a sacar La que tienen En bodega De hace tiempo Y a muy buenos precios Que es más o menos Un poco Lo que está pasando Con la ropa Si la ropa Ahora No está tan cara La de marca Encontrar Hay camisas buenas Yo no salí A comprar Porque camisas Es lo que más tengo Y para los cumpleaños Siempre yo he pedido Que me regalen camisas Si Para la noche Buena se arregla También Buena su outfit Si Yo creo que Me voy a ir para Santiago Con la familia Antes cuando estaba Los niños más pequeños Era una fiesta tremenda Tremenda No era bonito A mi El año nuevo Si Pero El año nuevo Me deprime No me gusta el año nuevo No me gusta que alguien Me salude Y que me diga Que me vaya bien Solo En ese minuto Solo por ser año nuevo Solo por ser año nuevo Y el resto del año Que me vaya como la O sea Pero tampoco es como Que la persona Tenga que decir Que la haya bien No, no Pero porque O sea Yo Hay Hay fechas que Por ejemplo Yo voy a ir a mi hija Al cementerio Pero no hay nunca Un primero de noviembre Ah ya Si le regalo Va durante todo el año Voy cuando siento Las ganas de ir Perfecto A mi mujer Para los cumpleaños Rara vez le regalo cosas Pero le regalo cualquier día Y salimos a comer Cualquier día El sábado Por ejemplo Vinimos al show De los 30 pesos Que en la primera parte Fue bien cargado Al rojo Pero después Escuchamos lo que íbamos a escuchar Y fue muy entretenido Además que tengo que decir Que el teatro municipal El sonido es espectacular Si No hay gigante El teatro Es espectacular Y después Nos fuimos De primera calidad Y después Nos fuimos a tomar un trago Y a comer algo ¿Cachai? Pero cualquier día No tiene que ser aniversario No tiene que ser un día Claro Y el año nuevo Me pasa eso Que Que de repente Van como Van pasado como 10 días Y te vas con un tipo Que no hay nunca Y te desea Que te vaya bien ¿Y quién es este tipo? Y no Bueno Con la pandemia Como que Eso no tuvo tanta importancia Pero yo Siempre digo Si yo deseo O sea Ojalá toda la gente Todo mi entorno Este bien Porque si ellos están todos bien Claro Yo ¿Por qué voy a estar mal? La salud está primero Sí Así que Pero Bueno Es una cuestión mía Y hay mucha gente Que le pasa algo parecido Si no Soy el único Pero la Navidad Toda la vida La esperé con ansia Ahora Vamos a ir a pasarlo Con los nietos Claro Te gusta eso Como de ambientar El lugar El entorno Donde incluso Varios lugares Todavía se mantienen La tradición De que hay competencia De casas Que adornan Bueno aquí Si no me equivoco Por la calle Valparaíso Hay una familia Que está siempre Entre los ganadores Es muy linda De ver esa casa De verdad Esas familias Se preparan Sí Es que el caballero Vivió en Estados Unidos Y trajo muchas cosas allá Igual que camino Entre Doñigüe y Cortauco Ya Como que todos los reyes magos Están en un jardín En un antejardín De una casa grande Que está a la orilla De la carretera Que es precioso ¿Cómo debe costar la luz ahí? Pero da lo mismo Cinco segundos por último Ahí mantienen ¿Tú crees que Ellos no se deben Ni preocupar la luz Como yo Me voy a preocupar de la luz De cuánto me gasta El equipo de aire acondicionado Si la casa está rica O fresquita ¿Cachai? Hay cosas que hay que hacer No se disfruta todo el mes Excepto el fin de mes No, sí Bueno, pero si yo La cuenta que saco Para fina Gasto lo mismo que Para calentar Gasto lo mismo que Para enfriar Y ahí está sumido Está bien Oye, ya Pasando nuevamente A lo que estemos Aquí le hacen Le hacen una consulta A Juan Que pregunta Si estuviese libre Nico Núñez Se lo traería Porque no tiene experiencia En primera Y creo que la experiencia No te garantiza el éxito Saludos Saludos ahí a Juan Rodríguez El seductor del gol Es que es el técnico de Moab Claro El más nombrado Y uno Ni siquiera da Para pensarlo Menos ilusionarse Porque Magallanes ¿Qué tiene que hacer? Claro Traerlo O sea Mantenerlo, perdón Ahora Es una carta más Hay técnicos Lo dije al comienzo del programa Hay técnicos en la B Que nunca han dirigido en primera Porque no han tenido la oportunidad Pero son buenos técnicos Han demostrado que sí Son buenos técnicos Y el Nico Núñez Demostró Primero Que es capaz Como cualquier ser humano De equivocarse Cuando llevó a Villanueva Y después a Jiménez Trató de cambiar el funcionamiento Del equipo Pero se me dio el espacio Para Claro Para Para que ellos Encajaran bien ¿Ya? Y Se dio cuenta Que no era así Y tuvo que Volver Al tema inicial Ahora Toda la gente dice No, es que Cobreloa Era 17 puntos abajo Sí, pero Técnicamente Eran solo Pero eso hay que estar viendo No, pero Pero eran solo Técnicamente O sea Hilando finito Porque Cobreloa Es cierto Estaba 17 Pero tenía partidos pendientes Que nadie los toma En cuenta Y los ganó Y los ganó Y quedó a 11 ¿Cachai? Entonces ya no son 17 Pero Tuvo la capacidad De revertir la situación Y salir campeón Y después Acá en Rancagua Llenarse de gloria Y quiero consignar algo Yo andaba trabajando El partido Lo vi repetido Porque Valía la pena verlo Buen partido Buen partido No había donde estacionarse En ningún lado Pero la gente Que llegó a estacionarse Respetó En todas las casas Las salidas de auto Nunca Nunca bloqueó ¿Ya? Y estaba Completamente lleno En los alrededores Del estadio Teniente No había ni un carabinero Y no pasó nada Ya había 12.000 personas Entonces El verdadero hincha del fútbol No el violentista No el delincuente Respeta A la comunidad Respeta al entorno Y viene a disfrutar De una fiesta Que yo sepa No se habló De incidentes menores No, no, no Y tiene que haber sido Una de las afluencias Más grandes De este año En el estadio Teniente Sí, no Sin lugar a dudas Y no pasó nada Si lo único Que por la Rancagua Oye Yo vine al baño A la casa Venía de una vuelta De un viaje a Machalí Tuve que Que no iba a guardar el auto Si tenía justo Para guardar el auto Luego paré en medio de la calle Y me tenía que esperar Un ratito No, afortunadamente No apareció nadie Pero Pero como te digo Lleno Lleno por todos lados No vi un carabinero No vi uno Uno Ni uno Ni uno Y había doce mil personas En el estadio Teniente Y con seis mil A veces tienen que traer Poco menos que trescientos carabineros Y traer desde Talca para acá Porque juega Raúl Porque juega Católica Porque juega Colo Colo Entonces El fútbol Todavía se puede salvar No puede estar en manos De un grupo De delincuente Que actúan como barrista Entre equipos Importantes de nuestro país Perfecto Mire De hecho Justamente Acá hablando Bueno Dio una entrevista Recientemente Nicolás Núñez Luego de De haber salido Campeón de Copa Chile Y efectivamente Menciona que no estaban Ni en las mejores Proyecciones Incluso al momento De patear los penales No le tuvo que pedir A ningún jugador Que fuera en este caso Determinarle Fue prácticamente Por iniciativa propia Y también Menciona que calificamos A nuestros jugadores Por su rendimiento Y no por sus agentes Eso es lo que habla El DT Revelación De la primera vez Nicolás Núñez Que tiene 38 años Recordemos Que Magallanes Gerenciado El dueño Es un representante Jugador ¿Por qué lo mata Juan? ¿Por qué mata Las palabras De Nicolás Núñez? No, está bien Está bien Ya A lo mejor A lo mejor Ningún representante Lleva jugador Yo no creo que Un representante Haya a Luis Jiménez Al Piña Villanueva Al Álvaro Se ve Se fueron Porque En el caso Del Chester Cortés Se fue porque Son amigos De niños Con Con Núñez De hecho Sus hijos Son niñas Van al colegio juntos O sea Hay un nivel De amistad De toda una vida Claro Ya Y el Chester Es amigo de este Y al mar Un equipo de amigo Pero con un objetivo final Salir campeón Y con Y con jugadores Que le O Galde Tenemos que decirlo Porque si no Quedamos como ignorantes Es representante Jugadores Y el más importante Es Claudio Dorado No tengo por qué Decir que no Pero Puede que la conformación De este equipo El criterio Haya sido otro Si Si Los Los representantes Y Y esa unión Que hay media turbia Con algunos dueños De equipo No le hace bien A la actividad Pero bueno Es un problema De ellos Pero te reitero Esa señal Que dio Unión Española Y que dio Magallanes O digamos Magallanes Unión Española En que pueden juntarse 12.000 personas Y que 6.000 Gritan por un equipo Y 6.000 por otro Y no hay incidente Significa que el fútbol Todavía Se puede salvar Y acá también dice Justamente el ambiente Que se Que se presenció En la final de la Copa Chile En Rancagua La palabra En este caso De El DT Nicolás Núñez Se sintió Esa sensación De fiesta Con dos hinchadas Que se respetaron mucho Ojalá sean más Veces Que hablemos de eso Que de la delincuencia Con lo que cerró Ahí entonces El director técnico Nicolás Núñez Y que seguramente Ya es cotizado Por varios clubes De la primera división Y otro entrenador Que está en primera división Y que sigue sonando También en el caso O'Higgins Y que fue descartado En la Unión Española Que también estaba sonando Ahí Juan Es JJ Rivera Que también En declaraciones Con el medio La tercera Mencionó que Él Su próximo club Al que vaya Va a ser A uno donde sienta O donde se sienta Querido en este caso Por sobre El Las predicciones económicas Que le hagan Porque En Audax Italiano Por lo menos Aún cuando su primer objetivo Era mantener la categoría Y se logró E incluso Llegando a la Copa Sudamericana Ya le habían comentado Que estaban Que iban a optar Por otro técnico A falta de varias fechas Para que se termine A la falta de Yeso O L Claro Y eso fue lo que justamente Mencionó JJ Rivera Que Que incluso A él le tomó Por sorpresa Esta situación Y JJ Rivera Recordemos que De ayudante técnico Estaba un exjugador Un jugador central Medio compista defensivo Solís me parece Que es el apellido Ya Y bueno Siempre han hecho dupla Y son Uno los ve serios Los ve serios No son A ver El discurso de ellos Tan distinto A los argentinos Yo no sé si eso cautiva La dirigencia O'Higgins O incide mucho En que El gerente deportivo Sea un argentino Pero con muchos años En Chile Pero aquí lo que importa Es Que No sé si Cómo explicar La idea Pero yo creo que hay jugadores Que llegan a determinados Clues Porque el técnico Que ahí está Satisface Lo que ellos Pretenden De sí mismo De sentirse Queridos Respetados Y que van a ser valorados Por eso es importante Aquí Puede llegar Nico Díez ¿Con qué jugador Del medio Él tiene grandes contactos? Claro A ver Va a tener que armar Un equipo prácticamente Y con los jugadores Que hay Y también Y con exigencias mayores ¿Qué es lo que puede hacer Un técnico nacional? Si eso es ¿Por qué? Porque el tipo Viene a no fracasar Porque Está partiendo Y puede fracasar ¿Ya? Aunque aquí Lo van a aguantar Ahora Cualquier técnico Que venga O'Higgins Sabe que tiene Una estabilidad Laboral Más Segura Que en otros casos Al menos La temporada Claro Y que lo van a bancar Hasta el máximo Alguien podrá decir Que el juego Que desarrolla J. Rivera No es el más atractivo No es el más atractivo Puede ser Pero No renuncia a tener Dos atacantes Mínimo dos atacantes Pero al menos Al menos En el caso de Audax Le fue bien Y en Coquimbo Claro Mucho se podrá hablar De esta De esta campaña histórica Que hizo en Copa Sudamericana Pero también lo que lo manchó Ahí fue el tema De la De Del descenso Y que precisamente Fue como Blanco y negro En este caso En su paso por Coquimbo Y con Antofagasta Que no le Es que ahí Sí Antofagasta No funciona muy bien No Pero mire Siguiendo acá con las palabras Menciona que El tema fue súper simple Nunca se me abrió la puerta Para seguir La única vez que hablé un poquito Con Fernando Martinuzzi Fue cuando salió el nombre De Jaime García Me dijo que era mentira Ayer me llamó Gonzalo Silei El presidente Y me dijo que iba a optar Por otro técnico No me sorprende Porque el fútbol es así Igual lógicamente Después de ir logrando objetivos Y superarlos Porque el primero Era salvarse del descenso Lo más normal Es seguir Pero ellos son los dueños Igual me lo esperaba Cuando no te hablan A dos semanas De una posible renovación Es lógico A buen entendedor Pocas palabras Y ahí Eso es lo que Menciona Ahora Ahora Eh Es bueno Dar a conocer estas cosas Porque la gente En Rancagua Cree que en otros lados Se hacen las cosas Mucho mejor que acá No Ahí ves tú El caso de Unión Española Echaron al técnico Bravo Y mantuvieron a Gustavo Canales Y pusieron a Gustavo Canales Cero experiencia Y así es como le fue Así es como le fue Si a Canales lo mantenía solo Que había logrado pasar En la Copa Chile Pero a nivel de campeonato local Nada Nada Y que no jugaba nada Bueno De hecho Lo echaron Igual ya dejó de ser Mira que debut Porque uno se queda Con lo que hizo Bravo Es él Lo que hizo Bravo Y lo que hizo Canales Y no hay parangón No hay O un Bravo Que también le dieron La confianza En este caso En un partido Contra Higgins Pero después Se la quitaron Y nadie sabe por quién Claro Y bueno Muchos hinchas Ya no estaban No compartían Por lo menos La continuidad de Bravo Más que todo Tanto por resultados Como por La forma de juego Ahora Ahora Las señales Que da la institución Celeste O Higgins De Rancagua Es que Ninguno de los técnicos Que están en las divisiones Menores En la etapa Formativa Les da la suficientemente Confianza Para llegar El primer equipo Pero si le dan La confianza A uno que nunca Ha asumido Un equipo De De primera En esta oportunidad Como el caso De Nicolás Diez Que a ver Puede tener En este caso La La opción La chance De que con O'Higgins Le vaya tremendo Pero lo que uno ve Al menos En la antesala De esta elección De entrenadores Y lo que a uno Le daría seguridad Es tener a un técnico Que por último Le haya ido bien En algún club En Mariano Soso Por ejemplo Antes de que llegara Se hablaba mucho De que Tuvo Si bien Irregularidad En ciertos equipos Había salido campeón En Perú Le fue bien En Perú En Perú Le fue bien Llegaba con algo De cartel Y si bien No fue como No le fue como Como pretendía Por lo menos La dirigencia O'Higgins En su momento ¿Cuál es ahora La razón De elegir a alguien Que no Ahora yo no sé Mira Yo no sé Si Flores Manzor No reúne Las condiciones Porque No la sabemos No sabemos Si Barra Que siempre Ha sido El bombero Tenga la confianza En los dirigentes Si el Tati Medina Si el Chico Alarcón Fuente Claro Fuente Perdón Yo no sé No sé Cuál es la razón Que no tienen nunca Una oportunidad Los tiran A lo que quiera Cuando tienen incendio O sea Cuando sacan un técnico Y ponen a uno Temporalmente Mientras traen otro Pero nunca Han tomado la decisión Y no veo Que lo vayan a hacer No no Para nada Y en el tema Los técnicos Son más Las veces Que se han equivocado Que las que han acertado Ahora Alguien me podrá decir Si pero O'Higgins salió campeón Con Es que ese problema Con Eduardo Berizo Nos quedamos con eso Claro Piensan que Porque funcionó esa vez Va a volver a funcionar Pero ya Yo le digo Que porcentaje Ha funcionado el 10% Porque han pasado No sé 10 técnicos argentinos Y ¿Cuántos nacionales? Entonces De los Extranjeros Ha funcionado uno Claro De 10 Un 10% O sea Si con ese porcentaje Manejás una empresa Bueno Que te vaya bonito Es que Ni eso Juan Porque Estamos hablando De un técnico Que salió campeón Pero del resto De los técnicos ¿Cuántos Como mínimo Te llegaron a una Copa Sudamericana? O sea Estamos hablando ¿Qué te dejaron? Por último ¿Qué te dejaron? Soso Se llenó la boca ¿Qué ha dejado? No dejó nada ¿Qué dejó? Dejó la construcción a media Pero decir Que haya cambiado El que vino a hacer Todo aquí Que O'Higgins Y a hacer otra cosa Nada Si pasó Sin pena Ni gloria Si no consiguió Ni un logro Ninguno 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 Y después Se manda un discurso Bueno Menos mal Que nos citó A los medios De comunicación Para explicar Porque yo ahí A lo mejor Habría ido ¿Qué nos dejó? ¿Qué podría ocupar De lo que entregó Soso En la próxima campaña El nuevo El nuevo técnico Y Y los dirigentes Del fútbol ¿Qué podrían ocupar De la enseñanza De Soso? Claro Bueno Diecinueve con Cuarenta y cinco Nos vamos A nuestro segundo alto Y ya estamos de vuelta Con más Voz Deportiva Tú escuchas Voz Deportiva Diecinueve con Cuarenta y nueve minutos Ya este es el tercer Y último bloque De Voz Deportiva Mañana a recordar Hay partido de la selección Chilena Todo esto en su preparación Previo al mundial ¿A qué hora es eso? Como sparring de Polonia En este caso Sí, andamos Bueno Va a ser un partido Que recordemos Se va a jugar A las catorce horas ¿Está definido Que se va a jugar? De momento sí De momento Se mantiene La opción de jugar Recordemos por los Por el tema Digamos ¿Por qué podría no ser? Porque Polonia acusa Que cayeron Dos misiles En su territorio Claro Y podría Complicarse Podría afectar En este caso Oye lo de Infantino No sé si reírme Llorar Que le pidió a Rusia Que no siga Que por un mes Pare el ataque A Croacia A mí muchas Juegos En el mundial Yo creo que Se entra Le van a hacer caso Sí Pero Es muy Mira acá Claro dice Mi petición A todos Es pensar En un alto El fuego Temporal De un mes Durante el mundial Pero mira que idiote Después que se maten Pero que idiote Eso Pido por favor Que se suspenda Que no haya más ataque Pero como temporal Y lo dijo Claro textualmente Temporal Un mes Durante el mundial O al menos La implementación De corredores humanitarios O cualquier cosa Que conduzca A la reanudación Del diálogo Cobre y ver Paso Y nosotros Nos reímos De milagro Y expresión Pero Es más Peor ¿Cómo? No no Eso Lo estaban Haciendo En otras competencias Olímpicas Sobre todo De excluir A los deportistas Rusos De todas Estas competencias Pero en el caso De En el caso Del mundial Claro Dice acá Debido a la invasión De Ucrania La FIFA suspendió A Rusia Del mundial Que se jugará En Qatar Entre el 20 de noviembre Y el 18 De diciembre Mientras que La selección ucraniana No se ha clasificado Fútbol chileno También acá Nos comentan Nuestros auditores La selección chilena Superando por La cuenta mínima A la selección De Filipinas 1-0 Va ganando Chile Entonces Final del primer tiempo Le agradecemos ahí Al amigo Entonces Que El nombre Pues corresponde Es que no No dice el nombre Ahí está Con el Usted lo conoce Pues jugando Sí Pues mire Le voy a mostrar Una foto ¿Cómo no va a conocer Esa figura? Ah sí Por la pista De atletismo El estadio El teniente Con su visito En la mano Y la máquina Fotográfica Bueno Saludos para el señor Sierra Alta Inconfundible Inconfundible Es que vi la foto Es que vi la foto Mira Voy a hacer una consulta Y capaz que Carlos se acuerde De peineta Sí Puede que Carlos Se acuerde Yo del tema De edad De Bayron Castillo De jugador De Ecuador No me quiero ni referir Porque Tengo memoria De que una selección No sé si fue dirigida Por Pedro García Con el general Gordon A cargo de Del fútbol chileno Llevaban No sé cuántas muletas Cuántas mulas Ahí Que después Hubo castigo Y fue una vergüenza A nivel nacional Así que de la edad De jugador No sé si colombiano Ecuatoriano Que jugó Un torneo Sub-17 Teniendo 20 No sé si los chilenos Tengamos autoridad moral Para criticar aquello Bueno Esperemos que el amigo Sierra Alta Nos pueda Comentar Le puso tarea ahí Juan En este caso Pero justamente Todo esto se da En el marco De lo que es La previa De el Mundial Que ya está Muy poco A comenzar El próximo domingo Comentó Si no Dice que se le alteraron Los carnes A varios jugadores Es verdad ¿Por qué? Porque Y uno piensa que esto Pasa en África nomás Porque ahí se nota menos Fue en el gobierno militar Entonces General Gordon Da una orden Ya Claro Si algunos fueron a jugar Con 8 años de edad Una competencia Sub-17 No sé Fue un chiste De verdad Yo sí Sí me acuerdo Que fue bajo el mandato Del señor Gordon Ya Y claro Por el tema De que también En el caso De Bayron Castillo Que disputó Un sub-17 Teniendo sobre la edad Pasando el límite En África Quizás estas cosas Pasan más desapercibidas Porque Uno ve Torneos sub-20 Donde generalmente Los mundiales Las elecciones africanas Son de ser protagonistas Se van a inscribir Caminando Claro Uno Ya van con muletas Prácticamente Hacen la primera comunión Y pasan al registro Sí La notarse Bueno Y ya En esta En esta Previa del partido De la selección chilena Contra Polonia Donde ya hay nómina Y que hay modificaciones Porque uno de los nominados Será ya Ben Brayton Y que la El propio club Blackburn Rummers Denegó su Ahora esto es porque Porque Como Chile no está clasificado Y tampoco son fechas FIFA Claro Los clubes no están obligados A pasar Los jugadores Recordemos Entonces 16 de noviembre Desde las 14 horas En el Estadio Nacional De Varsovia En el país de Polonia Chile Ante esta selección Que nuevamente Será sparring Porque recordemos En el Cuando Previo al mundial De 2018 La selección chilena También Disputó Un amistoso Contra esta selección 2 a 2 En aquella oportunidad Del marcador Y El 20 de noviembre De este año 9.30 horas El amistoso Posterior Que tendrá la selección Será ante Eslovaquia En el Estadio Nacional De Bratislava Del mismo país Esos son los dos amistosos Que tiene por lo menos La selección chilena Con Los La nómina Del medio local Que es Brian Cortés Colo Colo Defensa Gabriel Suazo Medio campistas Esteban Pavés De Colo Colo Y William Salarcón De Unión La Calera Y de los atacantes Lucas Azaidi Y Darío Osorio De Universidad de Chile Y Michael Fuentes De Autaxi Italiano Son los jugadores Del medio local Que están Nominados William Salarcón ¿Es Calera o Colo Colo? No Es de Unión La Calera William Salarcón De hecho Jugó muy bien acá El número 8 Pero Estaba préstamo Ah ya Pero En estos momentos Claro Sigue perteneciendo O sea De Colo Colo Pero sigue estando En Unión La Calera Ese es el caso Yo creo que le termina Ahora el préstamo Si Porque por el rendimiento Que ha estado teniendo Todo el mundo El campeonato Yo creo que la producción Ya está buscando la información Pero a mi me da la impresión Que Mira yo de Polonia Supe algo Como país Cuando un líder sindical Remeció Todos los cimientos De la estructura Política De ese país Ya No sé si Valesco Valesco No me acuerdo Pero Era algo impensado A ese lado Del continente Del mundo Ya Que fue un hombre Que luchó Por Por el bienestar De De la clase obrera De ese país Pero bueno Otro día hablamos de eso Ya Eso es En el caso entonces De los amistosos De Chile El 16 Contra Polonia Y el 20 de noviembre Ante Eslovaquia Y ya Este domingo Las 13 horas No va a tocar madrugar Por lo menos Para Para lo que será El El debut De De Qatar En la selección de mundial La selección anfitriona Frente a Ecuador Un Ecuador Con la ausencia De Bayron Castillo Justamente este Día domingo 20 de noviembre A las 13 horas Será el único partido Del mundial En esa jornada Este día Domingo Ya después Habrá que esperar Hasta el otro día Lunes 21 de noviembre Donde por el grupo B Se enfrentará Inglaterra Frente a la selección De Irán A las 10 de la mañana Senegal Frente a Países Bajos A las 13 horas Y Estados Unidos Ante Gales A las 16 horas Entonces acción En el grupo A Y en el grupo B Estoy buscando acá Cuando juega Chile Pero no me aparece Chile Quizás debe ser un error De acá De la De la programación Otra cosa buena Hace mal la calor Hace mal La calor O el calor No sé Se va a decir de las dos formas Juegos para su tranquilidad Ya Pero te está haciendo mal Estoy soñando todavía Eh Así que ese es el panorama Entonces Eh Oiga Mi amigo Led Valesa Yo Me acordaba algo Yo no uso computador Ni nada Solo Mi disco duro Que ya está En medio Ya Trato de no estar A la calor Para que no se me choque Deje de recibir señales Pero No es una pena Pero Chile no hizo nada Para llegar No de hecho Muchos todavía se ilusionaban Con el tema De la De la apelación Donde también se había sumado Perú contra Contra Ecuador Por el caso Pero Ya era Ya era Para que Para que seguir Para que seguir humillándonos Pero Pero Quedamos fuera como 30 Es el mundial ya Si la competencia Nacional Nuestra competencia Se basa En obtener resultados En secretaría Estos viejos Deberían ir a buscar Dirigentes de los barrios Esos son pillos A las bases Ah Bueno Y terminar Con la champa Terminar con la tontera Si ya Yo Sigo molesto La única vez Es que ganamos Que ganamos secretaría No fue No fue Fíjate que yo Sigo molesto Porque el partido De palestino Con Antofagasta No se jugó Porque no se jugó Nomás Porque a mí Si se jugaba Yo no sé cuánto Habrían pagado Las casas apuestas Por el empate Estaba pintado Que el empate Yo creo que Le rescindían Contrato a un jugador Si tiraba al arco Porque si a los dos Le servía el empate O sea Era un partido Que se habría jugado Para perjudicar A Coquimbo Y ya Siendo las 19 Con 59 minutos Nos estamos despidiendo Muchas gracias A todos nuestros auditores Por su sintonía Como siempre En voz deportiva Desde las 19 A 20 horas Por la 92.5 FM Nos reencontraremos El día de mañana Nuevamente En el mismo En la misma señal En la misma hora Precisamente Así que muchas gracias Juan Por estar el día de hoy Muchas gracias A todos ustedes Y que tengan Un excelente tarde noche Vemos Chau chau Tú escuchas Voz Deportiva